Cuando yo soy más pequeño, siempre yo estoy preguntando ¿dónde está mi hermanito? ¿Tu hermana ya se fue en los estados? Me dijo, mi mamá. Y yo pregunté a él, ¿algún día voy a llegar con ustedes? Me dijo a él, ¿a él está bueno? Me dijo. Y por eso yo pienso para ir con mi hermana en los estados. Cuando yo salí tengo miedo para pasar a México y por eso yo fui con él la primera vez y después no me pasé. Entonces la segunda me ganaron allá en Paso, Texas. Yo brincaron muros y me caí y no abresé bien el tubo cuando me bajé y después de mi panza se golpearon. Y después me caminé cuando yo cruzaron cuatro canales. Cuatro canales y después vino un carro para llevar y después subí en el carro. Después yo estoy en la casa de una señora cuando llega migración y me agarraron. Yo la segunda vez por eso me castigaron dos meses porque yo sufrí mucho en la cárcel. No lo dan comida, nada. En 20 días yo solo tomé puro agua y no hay nada para comer. Cuando yo me pasé en la cárcel, después me sacaron y me ponen una cadena aquí, mis manos y mis pies. Y después subí en el avión. Yo cuando llegué allá en Capital como cuatro horas. Yo buscó un bus allá en Capital para llegar allá en Huewe. Y después mi papá está esperando allá en Huewe. Porque yo no tengo dinero. Yo no traí dinero, nada. O sea, mucha gente se burlaron de mí cuando yo regreso otra vez aquí. Por eso pienso yo, para matarme. Y mi mamá me dijo, no, me dijo mi mamá, no piense eso, me dijo mi mamá. O sea, por eso ahora siempre estoy triste porque aquí no puedo, no puedo, ¿qué voy a hacer aquí? Porque aquí no hay trabajo. Ajá, no hay trabajo. Solo trabajo aquí, solo para cortar café. Por eso yo pienso para intentar otra vez, para ir con mi hermano, para pagar mi deuda. Así que ahí es muy bien. Pero sí que es la calle, cuando tus calledles, ponla. Pedo una Rare sola zona de楽asión. Nada de nada. No, debajo de paneles con grabación por favor y recor ank이는 las que qu hyper retained las cosas y todos me pos labs. Gracias por ver el video